Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas Como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los demonios Y curar toda clase de enfermedades y dolencias Les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejercerlo pues, gratuitamente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con facilidad y hasta con cierta frecuencia Nos adueñamos de las personas De las cosas De lo que el Señor nos ha otorgado Y esto está abarcándose en todo ámbito Es decir, no se trata solamente del ámbito religioso Sino de todo ámbito ¿Cuántas veces nos hemos adueñado de lo que no nos corresponde adueñarnos? Y esto causa muchos problemas Seguramente por esto San Mateo recuerda Que el dueño de la mies es Dios Rueguen por tanto al dueño de la mies Esto con mucha seguridad desafiaba a los dirigentes de las comunidades Para que cayeran en la cuenta de que Nadie, por más poder que tenga Ni siquiera con una autoridad bien ganada Puede adjudicarse el derecho de adueñarse de las personas Como si fueran cosas O simplemente objetos manipulables Para Jesús Dios es el único dueño Y curiosamente gracias a ello Las cosas gozan de cuidado Porque Él es el dueño La responsabilidad divina llega al grado de proveer dirigentes Que sean precisamente quienes anuncien la buena noticia Y la responsabilidad de anunciar Lleva también la responsabilidad de aliviar a las personas Más aún El dirigente de la comunidad Debe tener respeto a las personas y a las cosas Puesto que el único dueño de la mies es Dios ¿Por qué hay dirigentes que se comportan como dueños de la gente? ¿O qué deberíamos de hacer para no adueñarnos de nada? Que estemos bien todos Buen día sábado Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta